Hola y bienvenidos a una lección acerca de problemas de porcentaje de dos pasos. En inglés, two-step percentage word problems. Estos problemas no son difíciles, pero sí requieren atención al detalle porque, como su nombre implica, tienen dos pasos. O sea, dentro de un problema tienes que hacer doble de trabajo. No es difícil, pero requiere atención. Comenzamos con el primer ejemplo. Este ejemplo se relaciona a un incremento de porcentaje seguido por otro incremento de porcentaje. Ok, una tienda compra televisores por mil dólares cada uno y aumenta el precio un 15%. Ok, eso me parece ser simple. Ahora la tienda se da cuenta que los televisores se están vendiendo bien y aumenta su precio un otro 20%. ¿Cuál es el nuevo precio? O sea, el precio final. Aquí tenemos dos partes, damas y caballeros. Tenemos parte 1 y parte 2. Así que en la primera parte me están diciendo, fíjense, hay televisores de mil dólares y estamos aumentando su precio un 15%. Bueno, yo sé que el precio original representado como porcentaje es 100%, siempre. 100 más 15 es 115. Es decir, yo quiero encontrar el 115% de esos mil dólares. Eso me va a dar la primera subida de precio. Ok, primero 115 como decimal. Vuelvo el punto decimal, dos pasos a la izquierda. 1.15 de es multiplicación y mil dólares. Ok, saco la calculadora. 1.15 multiplicado por mil. Me da 1150. Ok, fácil. 1150. Y ahí el primer resultado de la parte 1. Pero no he acabado. Tengo que ir a la parte 2. Ahora la tienda se da cuenta que los televisores se están vendiendo bien y encima de ese precio de 1.150 dólares aumenta un otro 20%. Así que lo están subiendo otro 20% para hacer más dinero que descarados. Bueno, el precio original ahora es 1.150. Pero de nuevo, ese porcentaje se representa siempre como 100%. Así que 100 más 20 es igual a 120%. Ok, así que yo quiero encontrar 120% de 1.150. Bueno, 120% como decimal es 1.20 de es multiplicación y 1.150. Ok, saco la calculadora. Y 1.20 multiplicado por 1.150 es igual a 1.380. Así que el precio final es 1.380. De nuevo, esto no fue un problema difícil, pero sí eran dos partes dentro de un problema. Avanzamos a otro ejemplo. Disminución y disminución. Ok, así que esta pregunta también va a tener dos partes y ambos van a ser de una baja de precio. Ok, ¿cuál estaba en la fila para comprar un juguete en oferta con un 30% de descuento? Bueno, primero, si es descuento, sé que estoy restando. ¿Y cuánto? Bueno, estoy restando un 30%. Su precio original era 20 dólares. Ok, así que esto, todo me luce, una oferta, 30% de descuento, sobre un precio original de 20. Eso es la parte 1. Ok, después llegamos a la parte 2. Cuando llegó a la caja registradora, Juana recordó que tenía un cupón con un descuento adicional de 15%. ¿Cuánto costó el juguete? Ok, bueno, primero déjame encontrar cuál era la oferta inicial. Así que 20%, perdón, 20 dólares, como un decimal, se escribe como 100%. Perdón, no decimal, porcentaje. Dios mío, me hace falta café. Tenemos esos 20 dólares y representado de forma de porcentaje es 100%, siempre. Bueno, como es un descuento, sé que tengo que restar 100 menos 30 es 70%. Así que estoy buscando un 70% de 20, ¿verdad? Ok, 70% como decimal, 0.70, D es multiplicación y 20. Así que solo tengo que multiplicar. 0.70 multiplicado por 20 me da 14. Eso es el precio después de la venta. Pero no hemos acabado. Ahora el precio es 14 dólares, pero hay un descuento adicional de 15%. Así que le estamos quitando un otro 15% de esos 14 dólares. Ok, bueno, ese valor, 14 dólares, como un porcentaje, siempre va a ser 100%. Es mi precio inicial para la segunda parte. 100 menos 15 me da 85%. Así que lo que estoy buscando aquí va a ser 85% de 14. Bueno, 85% como decimal, 0.85, D es multiplicación y 14. Saco la calculadora de nuevo y 0.85 multiplicado por 14. Boom, ahí está. 11.9, es decir, 11 dólares y 90 centavos. Ese es el precio final del juguete después de la venta y los descuentos. Ok, de nuevo, no es difícil, pero un problema con dos partes. Avanzamos al tercer ejemplo. En este ejemplo, es un incremento y una disminución. Así que subimos el precio y después bajamos el precio. Ok, dos partes. De nuevo, una tienda compra teléfonos por 150 dólares y aumenta el precio en un 20%. Ok, así que el valor es 150 y estamos aumentando el precio 20%. Ahora, avanzamos a la segunda parte. La tienda tiene teléfonos a la venta con un 30% de descuento sobre su precio normal. ¿Cuál es el precio de venta? O sea, ¿cuál es el precio final? Ok, en la primera parte, 150 representado como porcentaje 100%, siempre. El precio original es 100%, 100 más 20 es igual a 120%. Es decir, yo quiero encontrar 120% de el valor que es 150 dólares. 120% como decimal, 1.20 multiplicado por el valor, 150. Ok, vamos a ir ahora a la calculadora. 1.20 multiplicado por 150 me da 180. Así que la respuesta de la primera parte es 180. Pero no hemos acabado. Ahora, de esos 180, los teléfonos están a la venta ahora con descuento. O sea, restamos 30%. Ok, bueno. Esos 180 se ha tornado mi nuevo 100%. Así que ahora estoy tomando, de esos 180 dólares, 100 menos 30, estoy buscando 70%. Así que, es una cuestión tan simple como hacer 70% de 180. Como decimal, 70% es 0.70. D es multiplicación, 180. De nuevo, voy a la calculadora. Qué buena amistad que es mía. 0.70 multiplicado por 180 me da 126. El precio final, después que lo hemos subido y después bajado, el precio final va a ser 126. ¿Cuál es el precio final? ¿No?